Hola, hola, hello, mi hau Hoy os traigo la cajita del mes de agosto con Bitbox Ya sabéis que normalmente casi cada dos meses os enseño el contenido de lo que hay en las cajitas que me mandan Y la verdad es que va bastante bien porque es la ocasión perfecta para poder probar nuevas marcas de cosmética Y nuevos productos que van dando al mercado Entonces empezamos Esta caja Este mes de agosto la cajita Bitbox hace un homenaje a Río de Janeiro Ya sabéis que durante este mes de agosto han sido las olimpiadas Y por cierto hemos ganado unas medallicas bonitas Mireia del Monte, mi tocaya, mi vecina Te mando un abrazo y felicidades tía porque lo estás haciendo genial y sin muchos apoyos Esto es lo que suele pasar En fin, como os decía Gracias a Bitbox hacemos una especie de homenaje a las olimpiadas de Río Con este estampado super tropical Y dicho esto vamos a ver que es lo que nos proponen este mes de agosto Para nuestras rutinas beauties Primer producto con el que nos encontramos dentro de la caja Es un aceite de la marca Pandora Oil Inca Oil Es un natural concept Y nos traen Este formato Igual no me enfoca, igual me enfoca Es lo que tú quieres Ahí lo tenemos Este aceite viene a ser más o menos una... Algo parecido a Morocon Oil Que es la marca que yo he usado siempre Y bueno, he de decir que he probado este aceite Y la verdad es que resulta bastante interesante Pone que es libre de parabenos Con lo cual los aquí ya me han convencido del todo No sé, ahora no recuerdo si Morocon Oil Tiene libre este tipo de concepto Libre de parabenos Pero lo voy a mirar Deciros que no queda nada graso el pelo Y que queda un brillo espectacular Y más en este verano Pues que yo por lo menos lo tengo muy reseco De ir a la playa y a la piscina Así que nos va a venir genial Más cositas con las que nos encontramos dentro de la cajita Bitbox de este mes Es una cremita Es como una especie de exfoliante Bueno La verdad es que huele súper bien Yo no soy muy fan por el tipo de piel que tengo Yo no soy muy fan por el tipo de piel que tengo De exfoliarme todos los días Pero os dejo aquí Una muestra de lo que viene siendo La crema Ahí la tenéis enfocada Con motitas Y la verdad es que Huele súper bien Huele súper bien La tengo que probar O sea, tengo que reconocer que aún no la he probado O sea, que el review sobre esta exfoliante No os lo puedo hacer Por lo que os digo Porque yo tengo una piel muy sensible Y soy un poco Ish Comprobar cosas de ese tipo Pero Con lo bien que huele Creo que voy a hacer una excepción Esto es Esto Con esto Con esto Reinas Me habéis convencido este mes Yo creo que es el Bueno, para mí Es el producto estrella de la caja Del mes de agosto De Beatsbox Es un iluminador Con efecto brillo dorado Y yo me lo he probado Y la verdad es que Ole, ole Además es libre de aceites Libre de perfumes Hipoalergénico Con lo cual O sea, para mi tipo de piel Es ideal Lo voy a probar delante vuestro Para que lo veáis Es una muestra Como veis Viene con color Y bueno He tenido ahí un percance Pero bueno El caso es Que Como veis Bueno, yo tengo las marcas ahora De haberme quitado las gafitas Pero Pero bueno El color que deja Este es el exfoliante Que viene este mes En la cajita de Beatsbox Que os decía Y es un exfoliante facial Del Dr. Brandt Que bueno Dice que matifica los poros Es un perfecto exfoliante facial Y lo que os decía No lo he probado Porque yo no soy del todo Un fan De exfoliarme la cara Si no me lo hacen En un centro de estética O en un dermatólogo Por los problemas que tengo Con la piel Sensibilidad Hipersensibilidad Y el spray se me ve mucho En la piel Yo pues Soy una persona que vive Bastante estresada Porque tengo un sistema nervioso Muy activo Y no es que viva estresada Porque a mi me apetezca Sino porque mi sistema nervioso Es así de guay Último producto Que me queda por enseñaros Es un contorno de ojos Y esto Si que lo he probado Tengo que decir Que es un contorno de ojos Que hidrata mucho Que relaja mucho La zona Y me lo suelo poner O por la noche O por la mañana Primera hora de la mañana Sobre todo cuando estoy Desayunando Que ya me he lavado la cara Me pongo unos toquecitos Y dejo que actúe Antes de maquillarme Y la verdad es que Noto bastante Los efectos Es un producto natural Y lleva camomila Centella asiática Previene las irritaciones Perdón Y los enrojecimientos Cosa que yo creo Que a muchas ya De la edad que tengo yo Unos 36 años Pues aparte de la hidratación Lo que nos conviene Es empezar a cuidarnos Pues la zona de las ojeras Y de las patas de gallo Ideal los componentes que tiene Y os animo A que entréis En Non Corgel En mis redes sociales Nos sigamos Os suscribáis al canal Y nos veamos Muy pronto por aquí No me olvido de deciros Que entréis en la página web De Pirisbox Y que os hagáis Suscriptoras del canal Que tienen Y de las cajitas Que llenen cada mes Porque la verdad es que Por 9 euros 10 euros Que vale una caja Mensualmente Os dan la oportunidad De probar Muchos productos nuevos Os animo A que seáis parte De la comunidad De Pirisbox Y que nos veamos Pronto por aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!